Radio y Televisión Marchena ultima los detalles de sus conexiones en directo con las diferentes hermandades de penitencia a lo largo de nuestra Semana Santa. Tras estas intensas semanas de trabajo durante la cuaresma, será este sábado de pasión cuando comiencen nuestros directos. En este caso, en la 107.4 de FM y la emisión del programa de radio especial de vinilo con olor a incienso y azahar desde las 10 y media en el Casino Cultural. Ya después de toda esta cuaresma que hemos pasado con tantísimos actos, tantos programas de televisión, tantos programas de radio, con la programación especial, sobre todo con los programas de esta vez, pues ya estamos ya de lleno lo que va a ser la Semana Santa. Y lo más próximo que tenemos es el directo del programa de radio que hacemos cada año en la calle San Pedro con los compañeros y colaboradores de esta vez. Será a partir de las 10 y media de la mañana desde el Casino Cultural, en el cual habrá entrevistas, habrá saetas, habrá bandas. Recuerdo que como cada año la banda de La Palma participa también dentro de este programa y hace su concierto de cuaresma en directo con los compañeros de esta vez. Además de este año, pues van a realizar concursos gastronómicos y una serie de actividades para también para incentivar y promover la participación del público. Y además con regalos importantes como es un fin de semana en un apartamento, en una zona de playa. Y después, seguidamente, pues el siguiente directo será el Domingo de Ramos. Previamente, pues se grabará el Miserere, que está previsto el Sábado de Pasión, el Viacruci del Cautivo, que también es el Sábado de Pasión. Será el Domingo de Ramos cuando comiencen las retransmisiones de las hermandades. Este año habrá dos directos por cada una de ellas. La Borrequita la veremos en su salida y a su paso por la calle Orgaz. El miércoles santo se retransmitirá igualmente la salida en directo de la Humildad y su paso por la Casa del Escudo en la calle Carreras, que se sitúa como un punto estratégico de retransmisiones de la mayoría de las restantes cofradías. Y ya pues pasamos al directo de cada una de las hermandades de penitencia. Como novedad de este año vamos a hacer dos retransmisiones por cada hermandad. Se hará la salida y otro punto del recorrido. En el caso de la hermandad de Domingo de Ramos, la hermandad de La Borrequita, además de la salida a las 5 de la tarde de San Agustín, el siguiente punto que haremos en directo será desde los cantillos del centro, lo que es la calle final de calle San Pedro, calle San Sebastián, y entrada de calle Orgaz, más aproximadamente hasta donde está la hermandad de Luz de Nombre, con la representación para recibir a la hermandad de La Borrequita, lo que es casi frente por frente a San Sebastián. Eso será pues en directo, la previsión de empezar será a partir de las 7 y media de la tarde. El miércoles santo, pues igual, se hará la salida desde Santa Clara a las 8 de la tarde, y el siguiente punto de recorrido será calle San Francisco, Casa del Escudo y calle Carrera. Esto es un punto que va a ser casi casi en común con todas las hermandades, exceptuando, ya lo diré, la hermandad de La Soledad. El jueves santo es el día más complicado de trabajo por la simultaneidad de tener dos hermandades en la calle. Se dará la salida en directo de Luz de Nombre y Veracruz, y el paso, igualmente de cada una, por la Casa del Escudo. Ya el viernes santo por la mañana se retransmitirá el mandato con la hermandad de Jesús, y su paso también por la Casa del Escudo hasta San Andrés. El jueves santo, pues estaremos en directo con la salida de Luz de Nombre, a partir de las 7 y media de la tarde, después ya es cuando se complica un poquito más el directo, ya que se va a hacer de forma simultánea la salida de La Veracruz a las 10 de la noche, seguida prácticamente sin descanso, o incluso se va a hacer de forma simultánea el último tramo de la salida de La Veracruz, con el siguiente punto del recorrido de la hermandad de Luz de Nombre, que va a ser calle Carrera, Casa del Escudo, y entrada calle San Francisco. Como digo, estas dos retransmisiones se van a hacer prácticamente sin ningún corte, se va a simultánear una con la otra, y también prácticamente sin corte, o sea que empezando a las 10 de la noche y prácticamente sin cortar, también haremos el paso de La Veracruz por el mismo punto, en lo que es calle San Francisco, Casa del Escudo y calle Carrera. Todas estas tres retransmisiones prácticamente se van a simultánear en el tiempo, o sea, va a terminar una y va a haber poco tiempo de diferencia entre una y otra. Si se retrasa un poquito más la manda de La Veracruz, pues habrá una pausa de publicidad o se pondrá un reportaje pequeño, pero prácticamente se va a hacer todo de seguido. Ya pasamos al Viernes Santo, por la mañana. Este año como novedad haremos en directo el mandato, ya que hace bastante años que no se hace en directo, se ha hecho en otras ocasiones, se ha grabado y se ha puesto en diferido, pero en directo hace ya bastante tiempo que no se hace, y se hará el mandato de la Plaza Ducal a partir de las 10 de la mañana. Y seguidamente, tras el mandato, se hará el siguiente directo de esta gofradía del Viernes Santo, que será salida del arco de la Plaza Ducal que da calle Carrera, con esa dificultad que conlleva para el mandato, sobre todo para el paso de palio, por esa altura y esa estrecha que tiene ese arco, se hará en directo todo lo que es la calle Carrera hasta la llegada de la hermandad a la Plaza de San Andrés. Como digo, empezaremos a las 10 de la mañana y hasta que finalice el recorrido de la hermandad hasta llegar a la Plaza de San Andrés. La tarde-noche del Viernes Santo estará protagonizada por la Hermandad del Cristo, que este año nos dejará imágenes para la historia, con la salida en gandas de sus imágenes desde Santo Domingo por el perímetro de seguridad establecido tras el fuego acaecido en el bar de Gustavo hace unas semanas. Además del directo de su salida, retransmitiremos su paso por la Casa del Escudo. Y ya el Viernes Santo, pues, por la noche, con la hermandad del Cristo de San Pedro, pues, al igual, haremos la salida. Este año, como sabemos, va a ser una salida un tanto especial y peculiar por el tema de que está cotada la zona, está delimitada el acceso de las personas por el incendio que hubo en el local que está frente por frente a las carlinatas del convento de Santo Domingo. La hermandad va a salir, como ya han comentado, en las imágenes van a salir en andas y, pues, nosotros estaremos allí en ese momento para llevar hasta los hogares, pues, ese momento que va a ser inédito. Esas imágenes portadas en andas, pues, no hay constancia de que haya ocurrido nunca en Semana Santa. Allí estaremos en directo. Las cámaras todavía están ubicadas por la zona de seguridad, donde no estén dentro del perímetro que está delimitado por seguridad. Hemos hablado ya con la hermandad para colocar una cámara en lo que es la parte de arriba de las escaleras. Eso está seguro y la siguiente cámara, pues, estará por la zona donde no estemos en peligro. Por la parte de las escaleras, solamente tienen autorización para salir las imágenes y las personas que porten esas imágenes en andas, el resto de la cofradía va a salir por la puerta más pequeña que da frente a la calle San Francisco. Pues, nosotros, en la esquina justamente donde está el museo, habrá otra cámara ubicada, también para grabar la salida de lo que va a ser el resto de cofradía, que va a salir tal y cual sale un Viernes Santo, pero en este caso, en vez de salir por la zona de las escaleras, se atrapa la puerta que da frente a la calle San Francisco. Y esos horarios están previstos, que sean, pues, a las ocho de la tarde, a las ocho y media de la tarde, y seguidamente, pues, haremos el paso igual que las hermandades anteriores, pues, todo recorrido por la calle San Francisco, Casa del Escudo y calle Carrera. Eso será también, será todo en una misma retransmisión, toda de forma seguida y sin ningún corte. El sábado santo terminará con la salida de la hermandad de la Soledad y su paso por calle Orgaz. Ya el domingo de Resurrección y lunes y martes de Pascua podrán ver las reposiciones de todos los directos de este año. Y ya pasando al sábado santo, con la hermandad de la Soledad, pues, estaremos también en directo lo que va a ser la salida desde Santa María a las seis de la tarde. Y aquí, si tenemos una novedad, este año haremos, pues, el recorrido por la calle por la calle Orgaz, calle Obispo Salvador Barrera. También una demanda de varios hermanos que nos lo venían pidiendo desde hace varios años. Ya el año pasado cambió el recorrido, la hermandad cambió el sentido del recorrido que hacían habitualmente. Y el paso por la calle Orgaz está previsto que sea a las ocho de la tarde, aunque estaremos en directo también a partir de esa hora para finalizar ya lo que va a ser la Semana Santa con la retromisión de la hermandad de la Soledad. Y después, posteriormente, pues, el domingo de resurrección y lunes y martes santo, pues, tendremos una programación especial con reposiciones de todos los directos que se hayan hecho durante la Semana Santa. Las personas que hayan estado a la calle y no hayan tenido la oportunidad de verlo en directo, tanto el domingo de resurrección como el lunes y martes después de Semana Santa, ya que haremos un descanso del personal por el trabajo realizado en Semana Santa, pues, estaremos reponiendo las retransmisiones de cada una de las hermandades. Radio Marchena, la 107.4 de FM, tendrá también una programación especial durante toda la Semana Santa, contando este año, además, con la emisión de varios programas elaborados en sus propios estudios de radio por alumnos de secundaria de Santa Isabel y de primaria del CEI Padre Marchena. Y también desde Radio Marchena, pues, se va a hacer una programación especial dedicada entera exclusivamente a la Semana Santa. Desde el domingo de Ramos a las 12 de la noche de la madrugada del sábado de pasión al domingo de Ramos, pues, ya comenzaremos con lo que es la programación especial de Semana Santa, con música cofrade, reposiciones de programas de esta es, reposiciones de pregones y demás actos que hayan ocurrido durante la cuaresma y como novedad este año vamos a tener dos programas de radio que lo han hecho desde diferentes centros educativos de Marchena. Dos programas de radio que uno de ellos lo han realizado alumnos de secundaria del colegio de Santa Isabel y otro programa de radio que serán varios programas durante varios días lo han realizado pues alumnos del colegio de Padre Marchena. Todo ello pues lo iremos anunciando durante la programación de radio como de televisión en las diferentes redes sociales y también en la página web de Radio Televisión Marchena aunque os pido que estéis pendientes a estos días porque desde ya prácticamente desde el sábado de pasión tenemos una programación especial tanto en radio como en Televisión Marchena dedicada exclusivamente a la Semana Santa.